En marcha hacia la luz, hacia la gloria Sin pararse en lo rudo del camino A avanzar al encuentro del destino A través de las nieblas de la historia En marcha, en marcha, en marcha Es pasivo en los campos de la idea Los gérmenes de amor y de progreso Combatir el error hasta el exceso Sin que falte el aliento en la pelea En marcha, en marcha, en marcha En marcha la venta, rompen las cachas Que endurecen los nobles corazones Adelante valientes campeones Soldados de saber, vamos en marcha En marcha, en marcha, en marcha ¿Qué nos importa que nos amadren? Si nuestras almas son luz de libertad ¿Qué nos importa que nos amadren? Si nuestras almas son luz de libertad En marcha, en marcha, en marcha En marcha, en marcha, en marcha Llegas almas son luz de libertad ¿Qué nos importa que nos amadren? ¿Qué nos importa que nos amadren? ¿Qué nos importa que nos amadren? Gracias por ver el video.